Fachero, escúchame, tengo para hacerte un cuestionario ¿Qué querés saber sobre mí? Te hago la primera pregunta, Fachero Así hay algo que yo a veces lo pienso, digamos Cuando vos le besas a tu novia, a tu pareja, lo que sea Después de que te achupó el pingo ¿Sería que automáticamente vos te estás chupando el pingo? Ni mirá, no sé, pero a mí me parece riquísimo Yo si podría, me metería toda la vena en la boca Pero no me llega el ganso, pero si no Te hago una pregunta ¿Vos qué hacés si encontrás a tu novia dediándose, digamos? O sea, ¿vos te sentirías como que vos no la complacés así en su máxima expresión? ¿Vos qué hacés si la encontrás ahí metiéndose, no sé, una salchicha congelada? ¿Por qué congelada? No sé, y bueno, porque es dura Se le llega corta adentro, imagínate que tenga que ir después al hospital Si necesito que me saquen una salchicha de la concha Es difícil tener una salchicha de la concha Hay tantas cosas para usar de conservador, boludo, y vos querés una salchicha fría Yo me manipuleo grosso ¿Vos te manipuleás? ¿Vos creés que no la complacés así te vas a quebrar? No, yo soy un gran complaciente en la cama Un complaciente sexual Ay, Dios Qué culo este fachero, boludo A ver ¿A vos no te pasa lo mismo, verdad? Eh, fachero, ¿qué preferís vos? No, a mí la verdad es que no, no me pasa lo mismo Yo no tuve la misma suerte ¿Vos te sentíles triste, verdad? Porque vos sabés la realidad Yo no tuve la misma suerte que vos de nacer De nacer dotado Fachero, ¿vos qué preferís? ¿Una cara bonita? ¿O? ¿Cuerpo bonito? Mmm, cara, creo ¿Cara? Creo que sí Sí, pasa que puede tener terrible cuerpo Pero si le faltan cuatro dientes y tiene una sola ceja No, lo puede meter gratis ¿Cómo que no, boludo? ¿Vos no le metes? O sea, esa es la razón, pero si es para una noche nomás ¿Vos no le metes ahí? No, prefiero que me mire con cara de puta Línea así Mientras me quito al gato Ay, Dios Fachero, ¿alguna vez hiciste un trío? Sí Oh, Fachero, pero supongo que lo has hecho con dos hombres, digamos O sea, eran tres hombres No, con las dos manos He sido con el papá y mi hermano el trío Ay, qué culiao Vos, Fachero, ¿de qué te disfrazarías, digamos, si tenés alguna fantasía sexual? De... Yo de la princesa Leia Mmm, yeah Ay, este Fachero Fachero, ¿vos sos de culiar en lugares raros o no? Ah, soy tradicional ¿Y podés contar el lugar más raro en donde follaste? Arriba de un cuatriciclo Arriba de un cuatriciclo ¡Ah, sí! ¡Ah, la mierda! ¡Máquinada! ¡Ey, boludo! Pisteando como un campeón No, no, apagado culio ¡Mira, saca! ¡Cacada! ¡Ja, ja, 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 ja... ...lo más importante para vos para que sea un buen sexo, digamos ¿Qué tiene que tener de un buen sexo, de parte de la mujer? Ay, bueno, esto es una sumatoria de actos, este... Bueno, pues decime, decime... Tienes que saber... Manoteo la ganza... Tienes que... Tienes buena cara de troll... No, tienes que poner, tienes que poner, cara... Pero... Bueno, tienes que poner, pero cuando te chupa la pija, o cuando? Siempre... ¿Y qué pasa si tiene cara de muy puta y no te quiere chupar el pingo? No, lao caga... Qué fachiro, lao caga... O sea que para vos, un pete es importante, digamos, lo que será el sexo, así... Sí, claro... Bueno, eso es consigo para las minas, digamos... Que miran el video, que... Yo no te veo nadie, vos no tenéis que... ¿Te consideras un buen bailarín? Porque vos decís que vos bailas bien... Yo tengo un buen cuarteteo... ¿Sí? Sí, pero con el twerking voy para atrás... ¿Con el twerking estás para atrás? Sí, para atrás... Bueno, entonces... Pero si te consideras un buen, así... Un buen bailarín... ¿Vos le harías un striptease a tu novia? O a tu pareja, así con el que sea que estés... Sí, pero primero nos pongo hasta la chinga... Ah, vos necesitas alcohol, digamos... Sí, porque si no... Ya seré muy descarado, culio... ¿Por qué? Haciendo... Haciendo... Haciendo twerking, así... Imaginamos... En el borde... Lo quedamos haciendo twerking... Nah... No sale... Ay, dios... Jajajaja... 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 Vos preferís... Eh... Culearte a una mina... Una vez durante mucho tiempo... O muchas veces poco tiempo... Vos que sos precoz... Por eso te pregunto, digamos... Cómo... Cómo hacés para lidiar con este problema... Eh... No sé... Dale un consejo que a alguien que le pasa siempre... Jajajaja... Por eso te pregunto, digamos... Para él... O sea, vos qué me decís... Un... Un... Un polvo... De mucho tiempo... De mucho tiempo... O muchos de poco tiempo, digamos... Ah, y uno solo, culiao... Uno solo... ¿Por qué? Sí, ahora... ¿Para qué piño le quiere meter pausa? Que hay algunos... Hay algunos que dicen... Sí... Yo le he metido... Siete polvos... Pero esos siete polvos de un minuto... ¿Me entendés? Bueno... Bueno... Es que eso es una cagada... ¿Por qué vos? Te decías que seas una paja... Un par de pajas... Te voy a culiar la próxima vez, güey... Jajajaja... ¿Y has tenido alguna vez... Alguna experiencia sexual mala o no? Sí... Una vez me agarró... Un... Un puto que... No sabía chupar bien el ganso... No sabía chupar bien el ganso... Y vos supongo que le has tenido... No, qué sé... Yo... ¿Me enseñaste? Yo... Yo les hago buenas todas... No... Pero alguna mala siempre tenés que tener, culiao... Sí... Pero no tan mal... O sea... Malo en qué sentido ve... Contá... Contá... Si no estamos teniendo bien nombres... Aburrido nomás... Pero eso es porque vos no metías ficha ahí... Y vos tenés que ser... Las 50 sombras de fachero, culiao... Te imaginás fachero ahí... Una película... Las 50 sombras de fachero... Si... Es el artigo... Cuando vos la querés empezar a hacer cagá... Jajajajaja... Vos fachero... ¿Qué pensás sobre eso? Digamos... ¿A las mujeres les gusta que la hagan recontra... Cagá en la cama o no? Mmm... Mmm... Algunas y algunas... Hay algunas y algunas... Vos has tenido... De las dos experiencias... Digamos... Mmm... Si... Que grande fachero... Yo no sabía que vos eras tan... Tan ponedor... Y bueno... Ahí... Es para que vos veas que... Si... Toda la experiencia... No te falta conocer... Jajajaja... 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 Ay dios... Hay algunas y algunas... Entonces... Mmm... Y vos alguna vez... Le has querido... Pegar alguna... Digamos... Y te he dicho que no... ¿Que mierda haces? Pues golpeador de mierda... Jajajaja... Y ahí... Y ahí... Le he hecho más cagá... Todavía... Jajajaja... 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 Ay... Que joder... Como le pegás a fachero... Eso es algo que me interesaría saber... Ah... Un chiquito cariños... No, no, no... Pero que es onda... Si chiquito... Vos ya le metes piña en la cara... Yo he visto un par de video porno... Que ya le meten... Le meten piña en la cara... Todo... Fuleo... Eh... Que crea... Estás preguntando consejo... O que... El esclavizador... Si... Yo me lo imagino a fachero... Ahí... Que la cuelga de un arnés... A la guacha... Y... Le dicen... Tengo gustos peculiares... Si... Y le dicen... Tengo gustos peculiares... Y de ahí... Fachea le espera el consolador... Y le dice... Metemelo en el culo... Digamos... Y ahí... Sigue todo normal... Oye men... Pará... Que te pasa... Loco... Pasa que ayer hizo esas cosas con Duki... Y ahora te quiere preguntar a vos... Si son normal o no... Que claro... Eh reyes... Un saludo para la manada del dengue... Parte del Duki... La se me cae de todo modo... Diablo, baby... Shkeree... Shkeree... Ay... Este es fachero... Que tal tiene el gatince Duki? No... La verdad es que no es tanteado... Solo tienes que preguntar a Vega... Que yo estoy seguro... Que hay una tanteadita... Le ha metido... Tiene pinta de que... Cortina no mano... Vos decí esta cortina no mano... Jajajaja... Jajajaja... Mirá lo más fachero... Yo creía que fachero... Era todo un semental... Culeao... No había sabido sentar así... No creíste mal... Y vos como lo lidias fachero... Cuando... O sea... Cuando te desnudas... Y las chicas se ríen de tu miembro... Digamos... Porque yo se que eso pasa... No... Del mio no se ríen... Porque el mio es estéticamente... Muy lindo... Muy lindo... Es un... Honguito... Honguito cariñoso... Claro... Es como... Es como... Tiernito y besable... Awww... Mombito... Es tan G con mi pene...